¡Ay no! ¡Ay, se siente muy fuerte! En un video compartido en el canal de YouTube de los Polinesios, titulado Leslie y la bebé se mudan de casa, la creadora de contenido no pudo evitar romper en llanto al compartir que por fin había abandonado el hospital, pero sin su bebé. Al dejar el nosocomio, la esperaban sus hermanos Karen y Rafa Polinesio, junto a sus padres donde en cuestión de segundos la youtuber comienza a llorar mientras lamentaba que no pudiera irse a casa con su hija, ya que por indicaciones médicas debía quedarse internada un día más al ser prematura. Aunado a ello, en el mismo videoclip Leslie confesó que se mudaría de casa para vivir sola con su bebé y su esposo, por lo que mostró todo el proceso junto a sus hermanos, así como el nuevo cuarto del bebé. Desde que la influencer anunció en octubre pasado que se encontraba esperando un bebé, ha decidido compartir con ellos cada etapa. A principios de 2024, Leslie compartió con sus seguidores que fue hospitalizada de emergencia tras presentar contracciones y publicó una historia en la que escribió que el pasado 27 de diciembre de 2023, por fin le había dado la bienvenida a su primera hija. Hasta este 13 de febrero se desconoce el estado de salud de la primogénita de Leslie.